La decisión fue adoptada por el Codicen en función de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio exhortó además a las autoridades de la educación a realizar la coordinación pertinente para asegurar la higiene, desinfección y ventilación de los locales al día siguiente de la elección, con hipoclorito y alcohol etílico al 70%. Ante ello, el lunes 28 entonces no se dictarán clases presenciales, ni en los centros públicos ni en los privados, donde hayan funcionado comisiones receptoras. El lunes los centros deberán abrir, pero para la limpieza, desinfección y ventilación, con los auxiliares de servicio que no hayan trabajado el día domingo.